¿Qué tal amigos? Aquí estamos otra vez sus compas de la banda Imperio Y para toda la gente de caballo y todos los charros Se llama La Rabia, compa, y dice... ¡Así, mi amigo! Y que bailen esos caballos, oiga ¡Imperio! ¡Salud a mi compa F1! ¡Compas F2! ¡Arriba, querés, acatecas, oiga! ¡A todos los charros de Jalisco! ¡A todas las escaramuzas, saludos! ¡A toda la gente de los coleaderos, como no! ¡Saludos, hídalo! ¡Y que suene la rabia, compa! ¡Y que bailen esos caballos, mi amigo! ¡Imperio, compa! ¡Eso! ¡Y zapateales, zapateales, mica! ¡Gérala, gérala, gérala! ¡Trabajo! ¡Y zapateales, amigo! ¡Todos los charros! ¡Pero Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Jodan y Zacatecas! ¡Y desde Los Ángeles, para todos los charros y los coleaderos! ¡Infrentio! ¡Gérala, gérala, 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 Y ahí tuvimos la rabia Para toda la raza que le gusta esa canción Este es Onecito, compa Eso Vamos a patearle, a patearle A todas las muchachas Imperio del malecón, compa Como no Para toda la gente de caballo Todos los charros, escaramuzas Sus amigos de la banda, Imperio con la rabia Ahí quedó, saludos